Aquí estamos ya con una de las instancias de Beach Volley que tenemos en toda la provincia. Hoy se está desempeñando en menores y en mayores lo provincial de Beach Volley y culminamos el fin de semana con una de las fechas del Nacional de Beach Volley organizada junto con la Federación Argentina de Volley y la Secretaría de Beach Volley. Vamos a tener aquí, en Allén y en San Carlos de Bariloche, tres instancias nacionales de las cuatro que están disponibles. Así que estamos muy contentos, el Volley va creciendo en Río Negro. Además es un destino de Volley nacional. Sí, por cierto, tenemos parejas nacionales de distintas provincias, realmente una nutrida concurrencia de deportistas aquí en las grutas.